Hacer un llamado a todas las ciudadanías, muy importante, de mantener todos sus bienes a resguardo, de avisar cuando salen a los vecinos, apoyarse en los comités de seguridad, siempre ir a los cajeros automáticos acompañados de otra persona, sus bienes, tenerlos siempre bien cuidados. La gente aquí de Pérez Salón son muy buenas personas, es una excelente población de gente, pero hemos trascendido esa situación de la confianza que a veces tenemos, a veces mucha la confianza en trasladar los bienes y no nos damos cuenta que también hay gente que observa cuando ese dinero o esas joyas o cuando vamos al cajero automático y están tratando de quitarnos lo que tenemos. Ese fue el llamado que hizo el director regional de la Fuerza Pública en la zona azul, Luis Ortega, con el fin de que durante esta Semana Santa, si va a salir de casa, viaja o pasea, no descuide sus bienes. Considera importante que la población desconfíe para evitar ser víctima de robos. La institución se mantiene trabajando en los operativos de la Semana Mayor con el fin de brindar seguridad. Ahorita mantenemos el operativo de Semana Santa, es un operativo muy importante en lo que es las zonas de playa, lo que es los centros de ciudad, lo que son las procesiones, en conjunto con las comunidades. Para nosotros es muy importante ese trabajo que se lleva a cabo con comunidades y con todas las fuerzas vivas de la región. También la recomendación es no caminar o pasar por lugares oscuros. Claro, muy importante estar siempre al tanto de todos nuestros bienes y de localizar donde está la policía, de ver donde podemos estar seguros, no transitar por sitios oscuros, no ir a lugares donde haya peligro y mantenernos siempre unidos y siempre con bastante seguridad en el lugar. Cualquier denuncia es importante que la reporte al 911.